Hoy les traigo uno de mis libros favoritos, el cual lo agarré y lo atrapé en la casa de un amigo y me he quedado con él. Se llama Easy. Gracias a Dios mi amigo me quiere mucho y por eso no le importaría que esté haciendo este cuento. Y más para lo que lo utilizo. Easy es de Sarah Perry. Para este cuento vamos a cantar y vamos a hacer este movimiento. Easy. Lo vamos a hacer juntos. Easy. Y aquí vamos. ¿Y si los gatos volaran? Easy. Yo tengo hoy algunas que me están acompañando. ¿Y si los ratones fueran cabello? Easy. ¿Y si las lombrices tuvieran rueda? Easy. ¿Y si los sapos comieran arcoiris? Easy. Y si los perros fueran montañas? Easy. ¿Y si las cebras tuvieran barras y estrellas? Easy. ¿Y si la música pudiera tocarse, tentarse? Easy. Easy. ¿Y si lo feo fuera bello? Easy. 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 ¿Y si los dedos de los pies fueran dientes? Easy. Easy. ¿Y si las orugas fueran pasta dental? Easy. 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 ¿Y si las nubes fueran fantasmas? Easy. Easy. ¿Y si uno pudiera vestirse de mariposas? Easy. 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 ¿Y si de los relámpagos salieran rinocerontes? Easy. Easy. ¿Y si las hormigas pudieran contar? Easy. 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 Easy si la luna fuera cuadrada como la de Minecraft? Easy. 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 ¿Y si los colibríes contaran secretos? Y como este es el final, sigue soñando un poco más. Y así vamos a tener la oportunidad de inventarnos nuestros propios y si. Oye, ¿y si yo hubiera chocolates? Y si todo el día pudiéramos comer pizza y no engordar? Y si. Cuéntame tus easy allá debajo. Bye. ¿Lo notaste? Así es. ¿Cuántos sonidos yo estaba haciendo con easy? Exactamente, dos sonidos. Solvi. Si te interesa, subí a mi Teachers by Teachers un recurso para trabajar solvi. Agudo, grave. Allá te lo dejo para que puedas descargarlo.